El presidente municipal Alejandro García Martínez habló de la seguridad en el municipio y dijo aunque no están al 100% es aceptable el trabajo que realizan las corporaciones policíacas. Lo que a mí me concierne es que gracias a Dios en Río Garte se respira un ambiente de tranquilidad, todas las personas están muy contentas, también hay personas que se pueden manifestar, lo hacen de manera tranquila y pacífica, creo que todo eso es algo que hablaría del pueblo de Río Garte, no del gobierno sino del pueblo en general, en donde se puede uno pasear, festejar. Nuestro municipio fíjate que está bien, no te puedo decir que está excelente porque siempre hay detalles que tenemos que cubrir, sin embargo ahora además tenemos la participación de varios elementos de otros municipios, así como el apoyo federal estatal en cuanto a por ejemplo a lo de la feria, y creo yo que además el trabajo continuo de prevención que se ha hecho, nos ayuda a tener un Río Garte tranquilo que ya nos merecíamos todos los ciudadanos. Pues mira, yo creo que necesitamos apostarle más a la prevención, más a la educación en cuanto a que los jóvenes comprendan que las drogas no dejan nada bueno, los padres cuidemos bien a nuestros hijos y por más policías que tengamos, si no tenemos el apoyo de la ciudadanía, nunca vamos a llegar a mejores términos. Creo yo que esta es una tarea de todos, sin embargo bueno, vamos a tratar de que a través de los trabajos que se hacen, por ejemplo con el Subsemón en cuanto a la participación ciudadana, nos ayuden a ir bajando esos índices.